La AIMD a través del consorcio SHNBD1YTVNserie.com junto a sus matrices filiales y corresponsalías en Chile, en Paraguay, y el agrado presentar AIMD Noticias, mediodía, el domingo. Señoras y señores, muy buenas tardes. En este horario especial que nosotros celebramos los cuatrocientos suscriptores Llegamos a nuestra meta habitual cuatrocientos suscriptores de los cuales confirman nuestra la endiosidad en cuanto a contenido, producción y a calidad Aceder con Piyotecnia, señores y señores, muestre las imágenes Una fiesta que estamos viviendo aquí porque estamos celebrando los cuatrocientos suscriptores, sí, cuatrocientos suscriptores, toda una hazaña que nos lleva a consolidar nuestra presencia en este mundo de YouTube Mis familiares, les doy las gracias por haber que estamos llegando, hemos llegado a los cuatrocientos suscriptores Esta es la imagen que queremos, con la cual queremos iniciar este programa Una fiesta en el aire, señoras y señores No, no podía ser de otra manera Es una gran fiesta lo que estamos celebrando Cuatrocientos suscriptores Cuatrocientos suscriptores Hemos llegado a los cuatrocientos suscriptores y vamos a crecer un poco más Queremos consolidar nuestra presencia nuestra presencia y llegar a nada más, nada menos que a tener suscriptores, Dios quiera a superar las plus marcas y llegar a consolidar nuestra presencia la presencia en en YouTube Y ahora vamos por mucho más Señoras y señores El protocentríaco no romano va a anunciar en el acta señores tuvimos que hacer correcciones porque el acta que nos envió Rubén Anida era muy bundalele muy descontrolada Anuntio Bobis Gaudium magnum Habemus actam Actae nominatio Semanalorum de seis minchitoy y du julium julium duim y de chiotom en Amla sepulga en la República de Santiago de Chile usted certifica con fecha de hoy 22 de julio 2018 que habiéndose reunido que habiéndose reunido probado libre y sonoramente el día de ayer al mediodía en el plenario de CHNPN1 Chile pedido tras volver la 21ª Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue el Pato Lucas secundado por la doctora María Pueblo González el maestro Don Rubén Aguirre y Jirafales José Luis y Don Enrique Lalo Mir y en la presencia de los universitarios de la AMD Don Roberto ahorita esta manera de que él usted ya está concienda de los universitarios y de León y es confirmar los siguientes resultados la escasez en PECA hacemos una breve pausa y ya regresamos continuar leyendo las cosas y ya regresamos Gracias. 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 señores. leímos en este justicio instante, leyendo la acta. Siete semanal, como se hace sentarse en opulento a todo papal, rechazado por el Papa Anosisco, socioteca jesuita, la que le cae en el Colocolo de Chile, por ganar dos goles a uno, a unión de la cadena estadio, el sol perido y unión no. Entonces, la sexta jornada, o sea, del fútbol chileno, el receso organizado por la digestión opinera, copa un día de la cifra, Rusia 2018. Cuidado. Bueno, ustedes ya han sido las que le caen en el programa No Culpes Anosisco, con Katerin Zalozny, por tener exponentes de la FEC que veían en pruebas tradicidas de tradición nacional como de Megavision en la era mecánica. la teoría de Cartón, las nueve candidaturas que decían después separe tu casa. ¿Ves? El trompetazo, el Chacar de la Trompeta. El trompetazo. El trompetazo. El trompetazo. Pedero semanal. A mediodía de cartón, ese día, la que recae en el, la reunión opositoria entre los. Los venezolanos, Enric Valcón, Enrique Caprientandoski, el ex alcalde Miranda, El golpe de estado con Alejandro Maduro moroso. Primero a la popularidad, el general Sergio Víctor de Janos Tark, doncea ser la especie de trompetazo en chacada trompeta. El general director de Televisión Nacional de Chile, Jaime Daniel de Opa, el presidente director de Señora Daniel. El presidente director de Televisión Nacional de Chile, Jaime Daniel. Conocea ser el bate de Cuehan de Rosabita que decaen los taxistas por oponerse a la ley Uber. La población起oce respecto a ustedes, Jaime Daniel de Opa, es que voy a pedir al pavo de Francisco a la AN utilizzada de Chile en japonés, Monsignor Ricardo Sarténrelo, sacerdote de Don Bosco. Udicatex, ¿cómo se hace la ejecución a Bégle Guillén? Las que recaen en el cardenal de Santiago, le renunció ante Monsignor Ricardo Sarténrelo, sacerdote de Don Bosco. Con lo que no se que no cubrió ningún abuso sexual, especialmente el cura de Concepción. Carepalo Semanal, ¿cómo se hace la generación en el ganatorio de Santiago en general de Santiago de Chile? Acción pública, hoy fue mi clave de Don Bosco, Monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, las calles de Santiago. La acta, tuve que corregirla y era muy bunda lele, señora, sí señora. Muy bunda lele, muy descontrolada, como se dice en español. Estamos en vivo, en directo, vamos a tomar contacto con el señor Rubén Adaneda. Vamos a tomar contacto con el señor Rubén Adaneda. Señor y señores, estamos en vivo, a toda América. Son las 32 minutos, estamos en vivo, en directo, con la AMD. Estamos en vivo, en directo, vamos a tomar contacto con el señor Rubén Adaneda. Estamos en vivo, en directo, vamos a tomar contacto con el señor Rubén Adaneda. Gracias. 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 La cuarta. Y última hora son nuestros medios asociados. Manchester United se mete de lleno con la lucha por Arturo Vital. Ramón Yaoy enfrenta denuncia para acusos sexuales infantiles. Regresa protagonista del emblemático PIFI de Televisión Nacional de Chile. Ahora. Un día en el óvalo. Ser más peligroso de Chile. ¿Sí? Pascual encontró su minería en Instagram. Esos son todos del espectáculo. Señor director, si es muy amable, vamos con las noticias. señoras y señoras un día en el lugar más peligroso de chile no hay funciones generales y hay gente que cumplió una pena que hayan dicho centro de exclusión, un lugar más peligroso, octágono, molestés un día en el caso de chile no estaría fácil y por esto regresa, protagoniza protagonista de emblemático Pifi de Televisión Nacional Loca Piedra Carmen Mechada Hola 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 Ramón Yao enuncia por abuso sexual infantil. La patrulla se ha investigado por supuesto abuso cometido el hijo de una ex compañía de trabajo. El ingenio oriente mantiene una investigación en desarrollo contra el actor Ramón Yao, su abuso sexual contra un menor de solo 5 años de edad. Así lo veloj, traje publicado por la tercera. La denuncia la hizo la madre de la víctima, según el trabajo de Yao. El niño conoce a un actor como su abusador. Cuando la investigación se le dio en la libertad o con una mujer, se aceptó el ministerio público donde dice que su hijo haya sido traje por parte de un adulto. Con un adulto menor, digo, sin propias a su edad. Están sospechas de su padre, que en un adulto pidieron ayuda psicológica. Manchester United se mete de lleno en la lucha por Arturo Vidal. El Ecuador pide de 35 millones, pero el Ecuador quiere salir por más. Consciente que sea su última venta, que se gana al menos el 10%. 6,5 millones de dólares. La segunda certeza es que Arturo Vidal no se guía en mayor dirección. El resto, la maneja de negociaciones comerciales. En este caso, un año y medio después afectó una ventaja frente al resto de los competidores. Más elevado, va a despatía, lo que fue una línea que tuvo los interesados. Espectáculos. Corazón Rojo. Me buscarán seis históricas ex-participantes de Rojo. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel? Bueno, si te da conocimiento, no te lo puedes decir. Vamos a ver cómo nosotros tenemos nosotros. Y ahí tenemos que hacer el trabajo estable. Y hoy funciona una marcas por sus redes sociales. Puestas y muchas, pero no hay que ir a más. Esta es la lista de Andes Parano, ya no es para crear negocio. Hizo a tocar la ex-crenadora de Bachtet Chef Chile. Ayer Castro, que lo es que las personas hacen un trabajo en esta ciudad y nuestro trabajo en pantalla. Que ya contaba que no tiene trabajo y de sobra. Lo bueno es que mi Instagram como Instagramer, y tiene proyectos que pueden ser de hace 5 años, se hizo conocido y se viene de la cuarta. Bueno, es un vago, menos mantenido, de hecho es bastante rentable. Tras este episodio, el cual cuenta la cuarta, que son tan buenas las adentro de esta actividad, eso que hay mayor nivel. Entre otras actividades que generan dinero de vez en cuando, ha hecho de aquello su empleo permanente. Yo tengo una, con mucha gente, policía, tiene la palacia de Reddit y yo volví a con tu externo en la dirección. ¿Cómo funciona? No, no. No es importante? Me preocupa siempre tener una fundación en Instagram, cojito, no llegue a mi trabajo en tu lista. Necesito saber que quede una niña y de algo. No os contéis un dato más, Instagram es una plataforma que mueve mucho dinero. Es importante. Le these, la verdad es que en un negocio, en un millón seguido de la censura, una calagedra, hubo unas doscientas mil personas. Corazón Rojo, el musical que preparan seis hechos históricos para el Simón Desarrojo. Dos cantantes, cuatro de la lina, se reunieron a dar una vida, la vida del show que presentó el Tato Oriente, el 25 y el 27 de agosto. Fue continuamente en todo, volvieron a llenar la vida en un espacio que se había muerto en la edición general de las tardes. Lo que aprovecharon el éxito, seis hechos históricos para el programa. Maura Rivera, La Cocotera. Paulina López. Peña Castro. Peña Flosco. Vecicias Samurano. Hechas. Pasas. Hor所. Son los. Vamos a asegurar que saben dónde está la mamá de Luis Miguel No sabes, pero otra serie inspiró Luis Miguel Otro uno de los misterios más pura es el sol de México Mejor dicho, de Puerto Rico Imagina la primera temporada de Luis Miguel la serie Que ha ido a continuar A la ley de Marcela Basteri Luis Miguel Basteri La madre del sol de México De Puerto Rico Continúa en la atención de la serie producida Telemón y Netflix Dejó Sara González En la entrevista de una edición González fue consultado en Apple Sí, buena respuesta El conductor fue enfático en decir Que no podían regalar el padre de Andrés Si, imagínate, lo puedo Bueno, el señor Basteri Ha sido cerca del sol de su ser Y aprobó todo lo que se nos fue en el Con la idea de hacer Que el señor Basteri Ha tenido Otra forma de hacerlo Luego Pero el señor Basteri Dijo que Una de las personas que el equipo creativo Serían no ser seleccionados Bueno, dice Otra razones que habrá una lista Tan grande como esta La historia de la temporada Se tiene dos líneas temporales Que se usa Hay muchas decisiones Todavía que tomar Junto Calda Unas diez ingleses de origen franciscano Vista Urgen restauración Socióloga Nilda Linarola Es una lista cerrada de cómplices Motos eléctricas Empiezan a tomar Las calles paraguayas Phil Pearson La que abrió la campaña De Clinton al Kremlin Todas las grandes emociones Hacen temblar a políticos De la primera El currículo De colegios técnicos vamos a la edición y a la opinión de Fernández Bogado al cual tenemos que retrucar algunas cuestiones buscando la opinión de Fernández Bogado que mantenga miedo está buscando la opinión de Fernández Bogado en una búsqueda de opiniones de Fernández Bogado señoras y señores de frente la política se empeña a hacer las cosas como siempre como si el tiempo de mi vida pasada no se cuenta de cambios de la que vivimos más frágil, vulnerable, finita se hace de frente a una sociedad que cada vez más tiene mayor impacto público tiene menos paciencia y tolerancia a las cosas equivocadas como una sociedad que exterioriza su malestar con frecuencia sin embargo cuando surgen los derechos se vuelve incontenible lava que arrasa un toco puede seguir pagando valores como siempre se le mide y se le mide por calidad de gestión y ahora se sostendrá elegir con el gran intercambio sin saltar el banco cuando arrecen las tempestades el gran intercambio es un país que no sostiene quienes dicen representar los ministros tienen que cambiar los que donar como antes como siempre tiene una gran patina o sea frente a la renta ella y de forma transparente tendrán que rendir cuentas diariamente a los tiempos que ella conseguía todo ya sentía sin reclamar nada son buenos auguros porque tienen con la que donar de frente a no ser infaciente enojada y reclamante dice Fernández Bogado y es un buen artículo buen artículo un artículo que buscará con todo lo que huela a pandemonium no cambiaron está bien bien cambiado dice el opinólogo de las redes sociales Juan Rubén Acosta dice Fernández Bogado este podría ser el último artículo ayer en última hora y podría ser el ministro de educación si se da creo que se dé las 10 iglesias de la virgen francesca necesitan las 10 iglesias paraguayas de la virgen francesca necesitan el día del siglo 18 necesitan restauración y conservación según el ministerio de la publicación comunitación proponen la comunidad de la opinión histórica UPH del ministerio de las públicas un hermano de la institución de siete cuatro peticiones reparacionadas el trabajo de este equipo conformado por ocho personas de la iglesia por iglesia y la actualidad se centra en la de San José de los esposos ya en la Venezuela cordillera así que en otras asunciones nuevas ascensiones también está pendiente el templo de altos a cincuenta y en otras asunciones la iglesia salida a su gastarlo su margenería y su bóveda van a prestar si no se ha considerado el lamento mármol constatar que en unos de seis templos mediados por la UPH desde hace cincuenta y cito treinta y dos años y no presencia de los tabladores van a explicar que el estado de familia es inmuebles de los no se puede desconocir las personas que hayan cuidado las personas que no se han decidido en concreto las tareas en piezas de tablos en la iglesia pero hablo de esas son los dos hay un sur por ejemplo de educación ya está con el ministro bueno en un comité local de parroquia y una organización de la conferencia en la conferencia Fiscal Paraguaya y el ministro de la supermeración en un ejercicio junto Realizamos la técnica italiana, mejor en la intención positiva, pero yo creo que el trabajo de su equipo no se repita sino en la economía, no en la franería. Tiene que quedar con el final, pero nos lleva muchísimo tiempo. En el caso de la iglesia son sus esposos de esta nación y le demoraron hasta tres años. Y el pieza es que componen un retablo que presume es que el único país ha sido rococó con licencias casi ilucitadas. En portuguesa, es de 1770 más o menos, tiene muchísimo valor. Fondía un trabajo muy, muy importante porque me pedían de verticalidad la comunicación, de la coma. Algo avanzó que ahora está la reparación abóveda, lo que el trabajo de esta iglesia es considerado cubierto en un 90% de la restauración. La restauración comenzaron hace cuatro años para devolver a tener un templo de cada patinón histórico paraguay. La restauración se convirtió en su exterior, pero desbordante en el centro de Marroca. En el centro de Marroca. A su ciudad. La socióloga se señala que el Congreso es una identidad cerrada. La socióloga, en los años 120 mil redos, parece que uno puede poder recorrer ciertas situaciones, poderes elecciones, que son simplemente formación. ambos fueron premiados motos eléctricas empiezan a tomar las calles paraguayas un tránsito más amigable con el medio ambiente es una exclusividad de las automóviles que llegan a este país con motocicletas eléctricas muy interesantes y novedades un tránsito más amigable con el medio ambiente es una exclusividad a veces están circulando en el país con motocicletas eléctricas novedades que novedades la llegada de estos vehículos la entusiasa es que tiene 17 mil votaciones y en el que emociona una auto talla y clásica con toques sus experiencias con ellas con el trayecto que recorra bien el trayecto es corto los créditos económicos es un parque de computadores más saludables la motocicleta demandó una animación de 7 millones de guaraníes también a 50 mil en la descarga de la batería tiene un auto de negocio sin cuenta que antes de la destrucción de complejo se efectiva el máximo de 8 horas lo descarga de 300 a 500 veces me alegro que su moto no ha distribuido en alguno no necesitaban 500 de caminos la gente me sentía que el motor se comió un 60 de acorde para los vehículos eléctricos y esta motocicleta es una funcional factumentaria porque nuestro país es productor de energía es más barato que el combustible es producido Martín Muñoz asesor de ventas de La Sobera Motors los que 100 vehículos de este tipo fueron vendidos y los clientes quedaron muy satisfechos no tanto el vendiendo automotor que el mismo tendrían comprando un modelo e-sport las compañías que estaban importando las motos de ADEA y eso ya se cerró donde la compañía aún continúa haciendo servicios comerciales además de estas motos vienen vendiendo como en otras tantos países con el hecho de un eléctricos el correo que se ubica en su opinión país y a partir de 1.350 dólares el piso la maliciosa llave que abrió la campaña de Clinton Kremlin este formato de fraude informático el señor no son las nombrices sin un correo no solicitado un spam en el que la víctima facilita los tratos bajo el pará aguas de aparente oficialidad y en ningún como presuntamente acción a una ilegal datos cuidados de la campaña presidencial de 2016 al candidato de Clinton para influir en los comicios romanicanos y el fin se ha notizado para la técnica que empleó la intigencia de Rusia de Rusia para lograr la gestión y la cuenta de correo del tránsito del candidato ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump el último parte del término de la pesca fishing en inglés donde el anuncio para que la niña cañen a Trump y cañen manos al pescador a los señores que ocurren en este formato de fraude informático el presidente que según la misma equipos de Clinton pasaran manos de Moscú como Rusia sobre las emociones pueden hacerte en África como si en las razones los abusos de afecto del detalle en Austria esas son las causas industriales tiene que actualizar equipos el currículum de los jueces la gestión de la FIPE superior al paso octavo golpe y mezcalcaense para este tipo de disminuciones educativas de gestión pública y así termina esta edición de IMD Noticias Mediodía hoy con las actuaciones señor Rubén Ángel nos encontramos dentro de unas tres horas nada más con IMD Noticias segunda edición Buenas noches Paraguay Buenas noches Paraguay Buenas tardes Paraguay Buenas tardes Chile Buenas tardes América muy buenas tardes para todos y nos encontramos esta noche Dios quiere laudeto di Jesucristo laudeto di Jesucristo la momba in el de llara alabado se Jesucristo fin de reacción